1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 Mambo, dale mambo Oye bien lo que te voy a decir aventurero Así tengas todo el dinero Eso no es lo que busco, lo siento Yo quiero sin nombre, sin ser, y que siento Quiero estar sumido y embustero, y ya está bueno Así que pídate el lito de don, 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 don Anda y pídate el lito de don, 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 don Que no te queda bien, que se te ve muy mal Quiero deslizar de don, 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 don Juan Que no soy la mujer, alguien me hace engañar Quiero deslizar de don, 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 don Juan Te amo, yo no soy ningún don Juan Quiero deslizar de don, don, don Juan Que no soy el lito de don, don Juan Te amo, yo no soy el lito de don, 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 don Juan